Mi segundo razonamiento es que a este país lo que más le costó fue la democracia. Y aquí todos los días estamos manipulando la democracia, haciendo del Congreso un mercado. La tercera razón es que yo soy diputado plurinominal. Si a la gente odia a los diputados, más odia a los plurinominales. Pero tengo una obligación con mi partido. Y mi obligación con mi partido no es por estos tres años. Mi obligación con mi partido tiene que ver con algo que se llama visión al futuro y planeación estratégica. Yo no puedo hoy votar algo que perjudique el día de mañana a mi partido. Y les puedo anticipar que en la siguiente legislatura, la primera fuerza será mi partido. Tal vez no esté yo aquí, pero va a ser. Y entonces tengo que cuidar los intereses de mi partido. Porque esto que se está haciendo el día de hoy es ir contra los derechos de los propios ciudadanos y militares que le darán su vida. Hacer justicia y legalidad son dos cosas que no necesariamente triunfes. Si bien es cierto que el Partido Acción Nacional ha sido perjudicado por la pérdida de diputados, también es cierto que no se puede hacer esta modificación. Simple y sencillamente para mantener un acuerdo político electoral de cara a las siguientes elecciones. Tenemos una responsabilidad por los ciudadanos y por las ciudadanas del Estado de hacer valer la democracia. Y si esta ley, este reglamento existe bajo un criterio determinado de quienes en la primera mayoría se tendría que respetar. Hoy vamos a ir en contra porque, insisto, lo que más le costó este país fue cerca de 25 mil muertos. El partido de izquierda fue la democracia. Hoy tenemos un compromiso político. No es un veto particular a una persona. Pero si es un veto particular a una conducta que nos está denigrando todos los días cuando andamos en la calle tocando puertas. Y la primera referencia que tienen del Congreso es la falta de integridad. Cuando la primera referencia que tienen del Congreso es la falta de libertad. Cuando la primera referencia que tienen del Congreso es que cambiamos el juego. Cuando la primera referencia que tienen del Congreso es que no representamos a los ciudadanos. Cuando la primera referencia que tienen del Congreso es que aquí robamos en vivo y traicionamos. Yo no estoy de acuerdo con esto. Respeto mucho el diputado de la coalición, pero no estoy de acuerdo. Gracias, presidente. Gracias. Gracias. Gracias.